Amigos, pues estamos aquí otra vez hoy viernes con una nueva persona que va a hablar de las terapias alternativas, de su experiencia como terapeuta. Hemos tenido a Coldo Alonso hace un ratito y ahora vamos a estar con mi gran amiga que está en Elche, creo, Carmen Soriano. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días, Alberto. Sí, estoy cerquita de Elche, pero sí, ya mi ubicación está por Elche, sí. Bueno, pues tú ya eres como de la casa, porque ya has estado en este canal, formas parte de esta familia, has estado ya varias veces y todas las veces que haga falta, porque para mí ya eres parte de mi vida y de este canal. Así que, pero aún así, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, Carmen. Carmen, desde la última que estuviste el canal ha crecido mucho, somos casi 125.000 personas por todo el mundo. Entonces, para las personitas, para los amigos que se hayan incorporado hace poco y que no te conozcan, vamos a hacer una pequeña introducción hablando de ti. ¿Quién es Carmen Soriano? Bueno, pues Carmen Soriano es medio y terapeuta, formadora, formadora de terapias energéticas. Y ahora mismo también estoy trabajando mucho con el acompañamiento del duelo, cómo vivir la experiencia de la muerte, de los que se marchan y los que nos quedamos aquí. Y sobre todo también algo que me está surgiendo por el tipo de consultas que voy teniendo es el sacar el empoderamiento interior de cada persona, sus dones interiores de cada persona. Eso es un poquito lo que ahora mismo estoy trabajando para mis... Carmen, me imagino, no lo sé, tú me lo dices ahora, me imagino que no te has dedicado siempre a esto. Entonces, si no te has dedicado siempre a esto, ¿por qué? ¿Por qué decides hacerte terapeuta? ¿Por qué decides trabajar ayudando a los demás? Pues muy sencillo, porque yo desde niña siempre sentía esa necesidad de poder ayudar a los demás. Yo siempre he tenido una fijación en mi vida que era ser médico, lo cual no pudo ser, pero sí estudié auxiliar de enfermería y un poquito guié mis estudios al conocimiento de ayudar, de sanar a las personas, de ayudar a sanarlas. Estuve trabajando, pues he trabajado de muchas cosas, he sido letrecista, he trabajado de auxiliar de enfermería, de celador, de quiromasajista, siempre buscando ese camino de ayudar a los demás. Hasta que un día me di cuenta de que mis conocimientos que yo iba adquiriendo con mis investigaciones personales y mi proceso de crecimiento interior, de mi búsqueda personal, pues me di cuenta que cuando hablaba con personas, pues conseguía que despertara en ellos un chip. Y entonces ahí es cuando me di cuenta que uno de mis caminos sería ayudar en la formación. Desde mis experiencias, pues poder ayudar a otras personas a desarrollarse, a cómo ver a un paciente, porque para mí somos pacientes, a cómo dirigir el camino a la comunicación interior, que es lo que muchas veces nos olvidamos. Y ahí fue cuando tuve ese despertar a través de Reiki, sinceramente, yo cuando estudié Reiki fue mi despertar completo. Y a raíz de ahí hice dos maestrías y pues ahí despegó todo a la parte de formadora, siempre teniendo en cuenta las necesidades que pueda tener una persona. Ayer, Carmen, por la tarde, entrevistando al maestro y gran amigo mío, Jordi Morella, pues hablábamos de los ángeles y arcángeles en este proceso de sanación. Tú que eres medio y también trabajas con ellos, ¿qué importancia tiene el entender que los ángeles y los arcángeles están ahí para ayudarnos en nuestro proceso de sanación? ¿Puedes explicar esto un poquito, Carmen? Sí, y lo voy a explicar desde un punto de vista, porque, como te comento, sabes que es una persona que me gusta mucho en la investigación espiritual, como yo le llamo. Sabes que muchas veces, cuando hablamos de ángeles y arcángeles, nos vamos al tema religioso. Aquí no hablamos de temas religiosos. Los arcángeles y los ángeles no están metidos en una sola religión, están todas. Entonces, vamos a partir desde ahí y, evidentemente, para nuestra sanación, ellos nos van a guiar y nos van a ayudar a tener una paz, una calma, una apertura a recibir la sanación desde la parte emocional, que es la que ellos más se mueven, que va a repercutir en la parte física de nuestro cuerpo. Oye, estamos viviendo ya la última entrevista que te hice, hablamos un poquito de ello, pero, dado como estamos ahora, volvemos a incidir en el tema de la pandemia, el coronavirus y esto, ¿no? Como hemos hablado con los otros compañeros que he entrevistado, oye, Carmen, ¿necesitábamos algo así para darnos cuenta de cosas? Esta situación nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, que es el problema que siempre hemos tenido. Sabemos que necesitamos todos de todos, pero siempre lo hacemos o lo hemos estado haciendo siempre desde una parte egoísta. En este momento, esta pandemia, ¿qué es lo que nos va a hacer? Bueno, pues fíjate, si de la parte negativa de todo esto sacamos la parte positiva, nos daríamos cuenta de lo que acabo de decir. Se han unido todos los países, toda la economía, para sacar una vacuna. O tres, o cuatro, o veinte, da igual las que sean, pero se han unido. Le han dado la facilidad a las personas que estudian esa parte de la ciencia, tan importante como la espiritualidad, hay que unirla, hay que entender que va unida, para llevar a cabo lo que ya se ha empezado a hacer en Reino Unido, las vacunas. Y en breve empezarán en España también y en el resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de esto nos diéramos cuenta, que cuando todos nos unimos, somos capaces de vencer esa parte sin luz, esa oscuridad, pues conseguiríamos en muchos aspectos mejorar la vida en este planeta, que es en el que vivimos. No necesariamente tenemos que irnos a pensar que hay otros planetas mejores, nada, vivimos en este, con estas condiciones y tenemos la capacidad, y la hemos vuelto a demostrar, que con todos unidos, uniendo todas las fuerzas, intentando, claro que luego habrán intereses económicos, como dicen por ahí, efectivamente, pero esas personas que han dedicado día y noche, incluso poniendo su vida en peligro, para favorecernos al resto de la humanidad, pues eso tiene su precio y tiene su valor también. Entonces hay que buscar siempre una parte positiva de lo negativo de esta situación que tenemos. Carmen, ¿sabes de qué me di cuenta? Ayer noche antes de dormir, yo pienso muchas cosas, pienso mucho. Me di cuenta de algo contigo. Yo te entrevisté, te hice una entrevista antes del 2020, es decir, cuando estaba acabando el 2019, y como médium te pregunté a ver cómo veías el 2020, algo así, ¿no? Y tú dijiste que veías un suceso muy grande que iba a cambiar la humanidad. Y mira tú. Efectivamente. De acuerdo de eso, me he acordado mucho de ti. Oye, vamos a hablar de las terapias alternativas. Te hago la misma pregunta que le he hecho a todos. ¿Por qué tenemos tan mala fama? ¿Por qué se nos sigue persiguiendo? ¿Por qué nos sigues viendo como brujos? ¿Por qué, Carmen? Bueno, pues, porque volvemos un poquito a lo que estábamos hablando. Esa parte de desconocimiento, de esa parte de poder demostrar con la ciencia que la terapia alternativa está ejerciendo su labor, es un poco, pues, aparte de... Hubo una época en la transición de la humanidad en la que la parte chamánica, la parte de la medicina natural, fue muy perseguida. El tema de las brujas, todo esto fue muy perseguido por ciertos grupos o entidades, o como lo queramos decir. Pero es verdad que ahí fue donde cogimos esa mala fama realmente. Porque si nos vamos a la historia, cualquier persona que así lo desee, se puede meter por internet, que tenemos este medio tan grande y que nos está dando la oportunidad de conocer otros lugares y otros sitios y otras culturas. Vamos a ver que desde el antiguo Egipto consultaban a los oráculos para efectivamente saber qué momento y, pues, hacer una guerra o estar en una defensa, qué momento era más propicio para hacer un proyecto dentro de su etapa. En la etapa romana ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que si nos vamos a épocas anteriores a la época de Jesús, que es lo más representativo, tenemos en todas las culturas esa parte de chamanismo y de medicina natural o medicina de la madre tierra. Entonces, sí, para muchas farmacéuticas utilizan plantas para crear medicación. Por lo tanto, siguen siendo chamanes, lo único que tienen otros métodos para la fabricación de esa medicación. Por lo tanto, es cierto que yo considero que a partir de esa época en la que se castigó más la parte de la medicina natural, pues es de ahí de donde radica la fama. Luego, yo también soy una persona que me gusta mucho la parte de la honestidad. Eso también ha hecho mucho daño a la hora de las personas que nos dedicamos a este mundo. Ayer, con Jordi Morella, hablábamos de que, aunque hay muchas terapias, muchísimas, infinitas, homeopatía, flos de Bach, masajes, reiki, yo que sé, muchísimas, pero él mencionaba, y ahora te lo traslado, que las medicinas más importantes, las reales, son el amor, el perdón, la gratitud, y dentro de eso también entraría un poco la fe y la esperanza. ¿Qué opinas tú de esto, de estas medicinas? Totalmente de acuerdo. La medicina más grande que puede existir es el amor. Hay estudios de médicos que han trabajado en la UCI y enfermeras que han explicado cómo un familiar habla con una persona que está en coma y esa persona ha salido del coma. Porque le está hablando desde el amor, le está hablando desde lo más profundo que tenemos dentro. Si somos capaces con nuestro amor a ayudar a otra persona a despertar, ¿por qué no? Con el resto de la humanidad y nosotros mismos personalmente. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Jorge, porque de hecho, en Haití, el Oponopono, sabes que tú lo conocerás también, habla de esas tres palabras, que son súper poderosas. Y si nos vamos a esa cultura, sabemos que lo utilizaban para ayudar dentro de la tribu a usar los conflictos. Entonces, desde el amor, siempre. Pero Carmen, ¿por qué nos cuesta tanto amar y perdonar? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Es una muy buena pregunta. Yo también me la hago muchas veces. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil amar? Porque lo primero es que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Seguimos sin amarnos. Aunque decimos que sí, seguimos sin amarnos realmente. Porque cuando yo me estoy enjuiciando, pues hoy me he puesto esta chaqueta, hoy me aprieta más por aquí, hoy llevo el pelo, hoy y tal. Ahí entramos en juicio para nosotros mismos. Lo cual nos está diciendo que no nos queremos. Yo puedo tener una persona alrededor mío que me puede haber hecho muchísimo daño en mi vida, pero soy capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque es su función. Es su misión. Sabes que el otro día, siguiendo con esto, el otro día un paciente le dije que tenía que perdonar en una situación que estaba viviendo que tenía que perdonar. Me dijo, pero es que entonces me va a ver como un débil. No, para nada. Es todo lo contrario. La idea que tenemos, de que si perdono o amo, soy como que me rebajo. Nos han, de hecho, fíjate que cuando, a mí me gusta siempre volver mucho a la parte de la historia de la humanidad. Siempre el grupo que se ha rendido o el grupo que ha pedido perdón se le ha visto como el más débil. Entonces, esto nos viene arraigado desde entonces. Esa parte de la debilidad nos viene desde ahí. Yo puedo pedir perdón y no por ello soy débil, sino todo lo contrario. Tengo un poder muy grande, donde hay una fuerza muy grande para ponerlo en la vida. Pero no se han programado para creer eso. Estamos programados pensando que perdonar es de débiles o de tontos o de... Exacto. Pero es todo lo contrario porque si nos damos cuenta, fíjate que valentía para decirle a una persona te perdono por el daño que me has hecho. Es que es todo lo contrario. Eso es. Por eso a mí me gusta siempre darle la vuelta a todo lo que surge en mi camino o en mi vida. Porque me gusta verlo desde las dos panorámicas. ¿Qué me ofrece el poder pedir perdón? Una paz, una tranquilidad, un amor infinito, al fin y al cabo. ¿Cómo trabajas tú con tus pacientes para que los futuros terapeutas y los que nos están viendo te conozcan más en ese aspecto profesional? ¿Cómo es una consulta contigo, Carmen? Pues la primera consulta que yo hago con un paciente siempre es un poquito de comunicación. Comunicación para que la persona se sienta cómoda, se sienta a gusto y si ocurre lo contrario pues automáticamente le doy la posibilidad de seguir o dejar la consulta ahí en ese momento. Porque para mí es muy importante para poder ayudar a una persona que la persona también esté receptiva a la ayuda. Si yo le estoy causando algo negativo pues evidentemente no voy a pasar esa barrera y no le voy a ayudar. Mi honestidad me dice que yo tengo que decirle pues mira, no soy la persona adecuada porque veo que no te estás sintiendo cómoda. Siempre una conversación con la persona antes, una pequeña entrevista de diagnóstico como yo le llamo para saber cómo ayudar a esa persona, qué tipo de herramienta puedo utilizar para la situación que me está explicando y de ahí ya valorar un poquito cuál sería la terapia a seguir. Pero Carmen yo creo que tú me corriges que el primer proceso con el paciente para que empiece su sanación sería que quiera sanarse porque hay mucha gente que picotea picotea es decir va a un terapeuta luego a otro a otro a otro es que este no me cura este no me gusta este cobra mucho este no sé qué pero si la persona no está dispuesta a curarse no hay curación efectivamente por eso yo en esa entrevista detecto si la persona está preparada o no y es cuando yo le digo pues mira mis servicios son estos yo siento que tú necesitas pues mi ayuda otra o simplemente realmente querer estar bien porque hay muchas personas que dicen quiero estar bien pero se viven en esa parte de de sentirse la necesidad de estar enfermos para sentirse cuidados o amados o tener la atención que no tiene un poco de victimismo de víctima pobrecita yo mira que enfermedades tengo ay Dios mío no exacto hay como digo muchas muchísimas terapias y a veces hay gente que me pregunta Alberto y qué es mejor omeopatía o flores de vas o reiki o qué a la hora de decidir una persona con qué terapia tratarse cómo le podemos aconsejar Carmen pues yo siempre me guio por la situación que está viviendo la persona porque muchas veces nos llegan personas pues como estás comentando Alberto que no saben qué decir o qué necesitar o vengo aquí porque me han dicho que tú igual me puedes ayudar esa frase es muy común cuando nos llega algún paciente es que me han dicho que tú me puedes ayudar entonces es verdad que que es aconsejar a la persona escucharla mucho necesitamos ser escuchados y es una terapia que no incluimos en muchas ocasiones y a mí me gusta incluirla escucho muy bien al paciente y a raíz de ahí le aconsejo qué sería lo más conveniente y buscar entre los dos no solamente yo como terapeuta sino entre los dos un acuerdo de herramienta para su tratamiento y su mejora de bienestar y de salud Carmen qué cualidades debería tener debería tener un buen terapeuta cualidades bueno pues las cualidades yo creo que las tenemos todos innatas pero a la hora de catalogarnos o ponernos esa etiqueta que sabes que nos tenemos que poner como terapeuta yo sí que de hecho a las personas que yo formo se lo explico con mucha claridad honestidad si te puedo ayudar te tiendo la mano y te doy todo lo que puedo pero si no puedo ayudarte decirte no puedo no soy la persona adecuada yo he tenido pacientes que he tenido que decirles tienes que ir a un psiquiatra o un psicólogo porque es la parte profesional la que tú necesitas independientemente de que yo pueda tocar esa parte también por la formación que tengo pero siempre me gusta ser honesta y para mí un terapeuta tiene que ser una persona que no juzgue lo que tenga adelante sea cual sea la situación que tenga la persona estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo por nuestras condiciones sobre todo esa es la parte más importante el respeto máximo al paciente no ir contando situaciones se pueden contar anécdotas pero no casos personalizados de personas cuidar mucho al paciente porque tengamos en cuenta que cuando una persona busca nuestro servicio de nuestra ayuda es porque realmente está perdido y no sabe por dónde guiarse entonces con el máximo respeto hay que tratar a esa persona para mí eso serían las cualidades que un terapeuta tiene que tener y tendría que que ponerlas vamos con luminosos en su vida para que ya no solamente como terapeuta sino como personas podamos seguir tratando y comunicándonos con esos guías que a la vez también nos dan esa ayuda nosotros mismos oye hay pacientes que por más que toman terapias prueban terapias que a otros en su dolencia les ha ido bien no acaban de curar pregunto traslado quizás es que cuando uno no cura es porque no acaba de aprender eso que la enfermedad le viene a decir sí hay veces que ocurre esta situación que comentas Alberto porque muchas veces creemos que puede ser pues mira tengo un dolor y puede ser causado por esto según mis códigos según mis enseñanzas viene por aquí pero a lo mejor es más allá más profundo entonces hay que buscar yo me gusta buscar la raíz ¿dónde está la raíz? porque cuando quitas la raíz realmente estás sanando a la persona y la raíz no la vas a buscar tú te tiene que llevar el paciente hasta su raíz para que él pueda curar por eso es muy importante la actitud de la persona que viene a nuestra consulta o a nuestros servicios esa actitud de querer estar bien de querer sanar y de querer seguir hacia adelante ahí es donde está la diferencia de que uno pueda sanar con la misma técnica que otra persona no pueda sanar también va a depender mucho de la energía vibracional que pueda tener tanto el terapeuta como el paciente en ese momento sabemos Alberto que los terapeutas tenemos muchas veces que equilibrar nuestra propia vibración para ponernos a la altura de la persona que tenemos enfrente para realmente poderle ayudar muchas veces nosotros o bajamos o subimos un poco nuestra vibración para poder ayudar y que la persona reciba al 100% la información que necesita para su sanación oye Carmen una cosa importante creo para los futuros terapeutas sería el tratar de no llevarse los problemas del paciente a casa ¿no? porque te digo porque a mí me ha ocurrido cuando empecé hace 21 años hay este problema que me ha contado a veces me iba llorando Dios mío esta mujer ¿no? entonces ese sería un punto importante ¿no? muy importante el tanto no llevarlo a casa como durante durante la consulta con el paciente para poder ser objetivos tenemos que verlo todo desde fuera empatizar sí, por supuesto acompañar por supuesto pero desde el punto observador que es como yo lo llamo desde la parte de observar ¿por qué? porque cuando tú estás observando la situación de la persona tienes más campo para poder buscar una solución una palabra algo que la pueda ayudar a la persona si estamos inmersos en el dolor o en el sufrimiento que tenemos que está viviendo el paciente pues lo que vemos también es esa compasión que muchas veces no ayuda sino que entorpece un poquito más el ayudar por supuesto yo siempre digo que cuando yo termino la jornada de terapias cierro la puerta todo se queda ahí dentro yo desconecto completamente importantísimo porque es la manera que tenemos de regenerarnos nosotros mismos para el día siguiente volver a estar en nuestro 100% oye Carmen llega un momento en el que un paciente una persona ya le ha llegado su momento de partir está a punto de morir ¿tiene alguna función el terapeuta cuando la persona ya está a punto de irse? por supuesto que sí por supuesto que sí cuando acompañamos en el duelo precisamente lo que tratamos y sabemos por las experiencias cercanas a la muerte que ya se conocen y los estudios que hay sabemos que ese momento de acompañar en ese camino porque aunque decimos que no tenemos miedo a la muerte en ese momento nos bombardea todos los sentimientos que venimos y todos esos códigos que nos han colocado ahí entonces hay momentos que se tiene un poquito de miedo pero cuando el terapeuta está aportando esa paz esa calma esa tranquilidad al poderle decir a esa persona que está en ese tránsito en ese momento tan crítico mira estamos todos aquí te acompañamos vamos a estar contigo sabemos que vas a estar en un sitio mejor mira quién viene a buscarte son cosas que ayudan muchísimo a que el tránsito sea mucho más suave tanto para el paciente que está en cama que está haciendo ese tránsito como para el paciente que se queda en vida con ese sufrimiento por supuesto que sí tengo una pregunta para ti tengo una pregunta para ti porque me la hizo ayer una amiga de Colombia que se llama Micaela pero dije si no te importa como mañana va a estar mi amiga Carmen que te lo responda ya yo te digo lo que ya no te voy a leer todo obviamente porque es muy largo pero bueno ella Micaela dice que bueno le han diagnosticado un infoma de Hawkins y otras complicaciones y según sus médicos le puede quedar un año de vida que está muy asustada y preocupada que ha probado de todo pero que ella ya ha tirado la toalla ¿qué le podemos decir a Micaela? a ver pues realmente yo lo que le diría sin perder nunca la objetividad de que haya ahí una enfermedad diagnosticada eso siempre lo voy a mantener y lo mantendré siempre sin dejar de lado la parte científica para ayudarla yo lo que le diría a Micaela es que se arme de amor se arme de fuerza disfrute cada momento porque como decíamos al principio de esta entrevista Alberto el amor lo puede purar todo conozco casos que puedo demostrarlos con documentación médica que simplemente por dar con amor han habido sanaciones mira tengo otro es que cuando vienes tú lo siento tengo otro John de Miami me dice en resumen que él de pequeñito tiene 40 años de pequeñito dice que de forma natural él imponía las manos sin saber por qué cuando a alguien le dolía la cabeza o algo y que bueno que la gente se sanaba pero me cuenta que eso como como que le da mucha responsabilidad y miedo que le gustaría dedicarse a imponer las manos pero que le da miedo qué le podemos decir al John de Miami es algo muy bonito porque todos por naturaleza lo hacemos cuando un niño se cae la mamá enseguida o el papá enseguida va a ir a ponerle la manita donde se ha hecho daño entonces se me carabó la por instinto natural lo hacemos ya de por sí entonces es muy bonito y yo le diría a John que aprenda aprenda porque seguramente tendrá un código ahí en su mente de decir es que si pongo las manos yo me cargo de energía negativa yo me traigo lo malo simplemente es cuestión de aprender a utilizar la energía y cuando tú aprendes a utilizar y a manejar la energía como un terapeuta debe de hacer conocer perfectamente yo no hago una terapia si no la he probado yo primero en mí misma para ver qué efectos tiene entonces yo le pediría a John que intentara formarse un poquito en las energías para que él aprendiera y se quitara ese miedo que pueda tener a utilizar la energía porque no hay cosa más bonita que poner una mano y sentir el alivio y la cara de satisfacción de la persona que alivia es inmensa no tiene precio y luego lo último esto no es una consulta es un comentario que nos hace una amiga que se llama Margaret de México ella comenta esto lo digo porque me parece bonito comenta que su abuela su abuela que se llamaba como ella Margaret su abuela dice que era chamana bueno trabajaba con esto y que el año pasado ella tuvo un cáncer de ovario maligno y que todas las noches sentía como su abuela la hacía sanación que a día de hoy no tiene ese tumor entonces me llamó tanto la atención que quería comentar quería comentarlo con su permiso claro hoy aquí entonces también nuestros ancestros o seres que ya han partido también pueden ayudarnos en nuestro proceso de sanación perfectamente ahí jugamos con el amor de la abuela y la nieta en este caso y la comunicación se llama como ella se llama como ella exacto digamos que la abuela ha pasado los dones por decirlo de alguna manera o sea aparte de que la ha sanado digamos que ella Margaret también puede tener su poder por supuesto y seguramente ya de niña por la vivencia en el lugar o la vivencia que ha tenido dentro de su casa las experiencias pues seguramente tendrá tendencia a que le llame mucho la atención el tema de las plantas tema de la naturaleza ¿por qué? porque le viene de cuna como decimos unos conocimientos que vienen ya desde la abuela entonces el hecho de que ella haya podido sentir la fe que tiene a ese don que su abuela ha podido vivir o experimentar y entregar a la humanidad pues le ha hecho que ella sane también entonces entraríamos aquí como le dije ayer a Jordi Morella en esa palabra que a mí me gusta mucho que es que el terapeuta nace o se hace o los dos están los dos pero normalmente se nace con ello se nace con ello normalmente se nace con ello una cosa es que se desarrolle más o se desarrolle menos pero un terapeuta también es una persona que está delante de un ordenador y lo destripa y lo canaliza y lo arregla o personas que inventan instrumentos que hoy en día podemos utilizar entonces todos somos terapeutas oye Carmen quiero abusar un poco de ti lo siento sé que me vas a tocar yo sé que bueno como medio que eres igual que yo te hablan te dan mensajes si ellos lo ven pertinente si lo ven pertinente obviamente que que mensaje habría para 2021 que te digan tus guías que que mensaje que que podemos aprender 2021 como como vendrá el 2021 pues lo que yo llevo recibiendo ya unos días es sobre todo sobre todo la palabra amor amor entendimiento comprensión porque porque para poder salir de esta situación ellos nos dicen que tenemos que ser todos uno ya que todos somos uno y venimos del uno tenemos que poder ser todos uno perdona que te corte Carmen pero es que la gente está como sesionada en que la solución de 2021 va a ser la vacuna pero esa es la solución la vacuna a ver las vacunas tienen su parte como yo digo yo me gusta también tratar mucho con la parte de la ciencia y tienen su parte de trabajo y su parte de beneficio pero eso no va no quiere decir que nos solucione el problema como humanos nos va a solucionar el problema con un virus que tiene un nombre que tiene unas condiciones y entonces esa vacuna es para solucionar ese virus lo que los guías los maestros y los seres galásticos nos están hablando es del comportamiento humano no por ponernos una inyección o dos porque si la persona no tiene amor no perdona no tiene fe no hay gratitud por mucha vacuna que le pongan enfermarán no de coronavirus pero igual de otra cosa como está ocurriendo que ocurre que la vacuna no lleva esos ingredientes lleva unos ingredientes para un virus que ya lo han podido estudiar a fondo y saben cómo ayudarnos con ese virus pero los mensajes que como te digo y de hecho me está llegando en este momento igual es la unión entre la humanidad olvidémonos de religiones de poder eso hay que empezar a olvidarlo de hecho se está viendo muchos actos por parte de personas muy de alto valor o de alto standing en todo el mundo que están aportando su grano de arena con su ejemplo ayer mismo tuvimos uno aquí en España bastante importante Europa está confeccionando otro bastante importante es decir se están creando métodos de ayuda a los más desfavorecidos pues los más desfavorecidos no tenemos que verlo como una limosna sino como una gratitud un amor de esas personas a a ayudar a compartir entonces tenemos que empezar a ser más responsables de nuestros actos y eso es lo que nos piden para ese 2021 que nos llega que es un número 5 si sumamos el 2021 nos suma 5 es un número bastante mágico es un número que nos dice mucho pues yo pediría a cada uno de nosotros de poner nuestro granito de arena no esperemos que el granito de arena sea esa vacuna que por favor la humanidad esté donde esté sea quien sea sea la responsable de sus actos para que esto podamos salir todos con la ayuda de esa vacuna y podamos salir todos a flote más reforzados y con mucho más amor porque todavía seguimos viendo rivalidad seguimos teniendo sensaciones de guerra me obligan a ponerme pero saquemos lo bonito de poner una mascarilla nos miramos a los ojos cuánto tiempo estábamos hablando con alguien sin mirarle a los ojos sin ver en sus ojos una expresión de alegría de tristeza nos hemos perdido esa parte el llevar la mascarilla aparte que nos está ayudando nos está dando un beneficio nos está aportando el beneficio mayor que es a través de nuestra mirada profunda llegar al ser que somos realmente eso es lo que nos están pidiendo desde el otro lado todos y con cada vez trayéndonos ese amor inmenso que nos dan antes a Coldo Alonso al acabar la entrevista que le he hecho a Coldo Alonso le he pedido algo que te voy a pedir a ti también que des unos ahora se dicen tips consejos tips unos consejos para ser más felices para estar bien y más felices unos consejitos Carmen pues creo que un poco en el mensaje que venían diciendo vienen un poco por ahí mis consejos también el poder ser responsable de mi propia felicidad no hay nadie más responsable que yo de tener mi propia felicidad por lo tanto hacer lo que me gusta siempre respetando siempre desde el máximo respeto porque el respeto y el amor son los tips fundamentales para nuestra propia felicidad porque sabes una cosa Carmen hay mucha gente que piensa que el dinero el dinero da la felicidad y muchos piensan en que les toque la lotería y sabes que hablando la lotería con una compañera también terapeuta que trabaja el tema de la energía del dinero pues hay un estudio en España no lo sé pero en Estados Unidos hay un estudio de que el 70% de la gente que le toca la lotería a los 5 o 6 años se arruina y se vuelve más pobre que antes es decir que el dinero es importante pero ahí está la prueba de que un 70% y muchos enloquecen porque claro tener tanto dinero es Dios mío ¿no? oye Carmen la gente que quiera una consulta contigo sea allí por la zona de Elche o online ¿cómo puede contactar contigo Carmen? pues puede contactar conmigo por la página de Facebook que tengo que es Carmen Soriano con K de Kilo también hay una página web que se llama www.laluzdecarmen.com ahí tienen toda la información que necesiten y la pregunta de Kilo siempre también ¿no Carmen? con K de Kilo sí ahí tienen toda la información que necesitan los teléfonos los medios de contacto ahí está todo para que puedan tranquilamente desde cualquier lugar que ya de hecho gracias a los métodos y a esas lucecitas terapéuticas que nos han enseñado a utilizar estos medios pues podemos comunicarnos allá donde estemos como siempre se dice en el otro lado no hay tiempo ni espacio efectivamente ahora no hay excusa para hacer una terapia o hablar con un amigo con un familiar o así gracias a las tecnologías pues Carmen como siempre que te voy a decir primero que te quiero muchísimo ya lo sabes y segundo pues que gracias por darnos un poquito de ti otra vez gracias Carmen muchas gracias a ti por este regalo de poder compartir y llevar a las personas esta esta inmensa fase de terapeuta saber muy bien como decíamos y sobre todo pues ya sabes que te quiero un montón y que a ver si prontito podemos vernos y volver a esa realidad de nuestros abrazos que es lo que nos verdaderamente nos da el amor y la felicidad gracias Carmen cuídate gracias 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 por ver el video.